Hoy les voy a dar la lista de los jugadores que se colocaron la camiseta del Real Madrid y para los hinchas ha sido un fracaso, ha sido un fiasco. Empezamos por Antonio Casano, recuerden este jugador importante de la selección argentina, tuvo problemas con Capello, regresó a Italia, no pasó nada con él con la camiseta del Real Madrid, salió por la puerta de atrás. Además, voy a colocar en segundo lugar, y aquí tengo la lista para no equivocarme, a James Rodríguez. Pero es que yo no sé si James Rodríguez fue un fracaso o no, porque James terminó enamorando a la hinchada del equipo merengue. El problema es que James no se halló con Siderín Zidane, pero no por culpa de Zidane tampoco, por culpa del propio James que no quiso en una segunda temporada adaptarse al cuadro Real Madrid. Creo que al final no marcó historia en el Real Madrid James, pudo haber sido mucho más el jugador colombiano. No quiso, él no quiso. Fue resabiado, desubicó la cabeza, se fue para otro lado y pudo haber salido por la puerta grande del histórico campeón de títulos Real Madrid. Me voy a ir con otro jugador, por acá lo tengo. ¿Sneider? Sí, Sneider. Lo meto en esa lista. Tuvo problemas en el periodo de dos años en el Real Madrid, pero después revivió su carrera en el cuadro Inter de Milán. Pero Sneider tampoco fue llamativo, que digamos así, contundente, llamativo, primordial en el Real Madrid. Le voy a dar otro. A mí me dicen que Cacá. Son ocho. Voy a meter en este primer bloque cuatro y les voy a quedar debiendo cuatro. Cacá. Sí, de Cacá se esperó mucho más. El Cacá de Brasil, el Cacá de la camiseta, camiseta brasileña, pudo haber dado más. Yo no creo que haya enamorado al hincha del Real Madrid Cacá. Le faltó a Cacá. Mucho más. Hagamos algo. Ustedes van a opinar debajo de este video y me van a decir cuáles otros jugadores están en su lista. Yo les debo cuatro. ¿Vos creen que se los mencione de una vez? Vale. Se los voy a mencionar de una vez. Les doy la lista y ustedes me dicen si sí o si no. Garen Bell. Michael Owen. ¿Será que sí? Los leo. Un abrazo. Un abrazo.